Hola a todos, hola a todas, soy Nacho Zubizarreta y hoy voy a hablar de una serie un tanto peculiar. Es una serie que se llama Ayama Killer, que está emitiendo Netflix en este momento y que se basa en entrevistas a reos, a presos que están condenados a pena de muerte. Están en el corredor de la muerte en las prisiones americanas. Como autor de Thriller, uno de los retos más importantes, creo yo, que exige en mi profesión es intentar meterme en la psicología de un asesino. Yo no he asesinado a nadie de momento y tampoco tengo a nadie a mi alrededor que haya llevado a cabo una tarea similar, con lo cual todo lo baso en cierto sentido común que intento aplicar y lo que he visto en series, en películas y en los libros que he leído y en la documentación que me llega, pero siempre es fascinante intentar adentrarse en la psicología, qué es lo que motiva a una persona a llevar a cabo un acto tan extremo, cuáles son sus vivencias, cuál es su background, vive de una manera normal, vive de manera extraña, todo eso a mí como escritor me llama la atención y también lo reconozco, como individuo, pues me tira, siento curiosidad. Como he dicho, la serie se basa en entrevistas a reos que están en el corredor de la muerte. El reo se expresa en primera persona y luego se añaden testimonios de familiares, tanto del preso como de la víctima, policías, jueces, abogados, etc. Y eso te da una visión de qué es lo que sucedió. No es una gran serie y se queda bastante en la superficie, pero muestra algunos casos realmente interesantes. Cosas que me han llamado la atención. La principal es que todos, todos los que participan en la serie, son dos temporadas de nueve capítulos por temporada, o sea, son 18 individuos que se encuentran en esta situación, admiten haber cometido este crimen, asesinado a una o más personas. Esto me llama la atención porque tenía entendido que normalmente los individuos que cometen estos crímenes muy castigados por la sociedad, pues les cuesta llegar a admitir. Es cierto que los crímenes se cometieron en los años 90, o sea, ya llevan mucho tiempo en la cárcel, ya han pasado un proceso muy largo de interiorización y todos de manera más directa o más indirecta. Pero no hay ninguno que niegue haber participado en esos hechos delictivos. Otro de los hechos que también han llamado mi atención es la frialdad con la que describen lo sucedido. No estoy diciendo que ni sean sarcásticos ni que se vanaglorien, sino que explican, relatan los hechos con un distanciamiento y una frialdad encomiables. Alguno de ellos explica ese momento de catarsis en el que hasta un punto negaban su participación en el acto delictivo, en el acto criminal, y en un momento dado lo asumen. Todos provienen de clases sociales muy desfavorecidas. Yo entiendo que, como pasa en todos lados, si tienes un colchón económico detrás que te permite acceder a mejores abogados, pues bueno, al final tu pena no acaba siendo la pena capital, la pena de muerte, sino que seguramente acabas cumpliendo años de condena. Además, muchos de ellos, y quizá esto es lo que resulta más sobrecogedor, fueron víctimas de abusos de todo tipo. Hay realmente testimonios desgarradores de infancias que vivieron esta gente, que no nos las han contado ni las películas más agerrantes. Claro, te planteas si estos niños, estos hombres, personas que fueron niños en su momento, que vivieron esas atrocidades durante su edad más tierna, en la que se está componiendo tu personalidad, esas vivencias tan terribles, no ha impedido, no impide que esta persona pueda comportarse de una manera normal en sociedad. Eso quizá, de todo lo que presenta la serie, eso es lo más desgarrador. También resulta muy revelador el denominador común que suponen las drogas. En la mayoría de los casos, o en muchos de los casos, el detonante directo o indirecto es el consumo de estupefacientes. O bien son consumidores que necesitan dinero, o van a buscar drogas, o son traficantes en una reyerta. Desgraciadamente, esa es una plaga que vivimos difícil de controlar, por lo menos a vista de cómo están las cosas. A mí resulta curioso, como muchos de ellos, en este proceso personal que están viviendo, se refugian en la religión. Cuando se cometen esos crímenes tan aberrantes en los que se llega a matar a una persona, pues la víctima es el muerto, evidentemente el fallecido, pero también todo su entorno. Todo su entorno se ve afectado. El entorno del asesino también se ve afectado, porque es una conmoción, ¿no? ¿Cómo digieres eso? Que tu hijo, tu hermano, o bien haya muerto y tengas que, de manera no natural, vamos a decirlo así, y tengas que asumirlo, o un familiar tuyo haya provocado algo tan terrible, ¿no? Y también tienes que asumirlo. En ese sentido, resulta muy curioso un capítulo en el que una madre de un chico asesinado llega a convertirse en amiga íntima de la asesina de su hijo. Además, un asesinato de estos sin sentido, una situación absurda, y aquella mujer mató a su supuesto novio, y al cabo de los años, ella y su futura suegra, o su ex-suegra, o la que iba a ser su suegra, si todo hubiese seguido un proceso relativamente normal, pues se han convertido en íntimas amigas. La asesina da mal rollete, pero en ese capítulo, la desquiciante es la madre, la madre, la madre del pobre muerto, que pues así que da miedo. Personalmente, no estoy a favor de la pena de muerte, y lo digo ahora en frío, sin haber sido parte, implicada, en ningún hecho delictivo de esta magnitud. Y tras el visionado de la serie, la conclusión a la que llegas es que a nivel justicia social nos falta mucho. Porque es verdad que hay gente que mata a otra gente y debe, no sé si ser castigada o ser rehabilitada, no lo sé muy bien. Yo no soy experto, ni quiero serlo. Pero sí que hay gente que ha vivido unas situaciones tan aberrantes que algo hay que hacer con esas personas, porque seguramente no se van a adaptar a una vida en sociedad normal. Y con eso no estoy intentando justificar, ni estoy a favor de los criminales, ni nada por el estilo. Por favor, que no se me malinterprete. Pero sí que es verdad que no sé si la solución es esta gente encerrarla en un sitio y matarla. No lo sé, no soy experto, pero creo yo que deberíamos intentar como sociedad buscar otras soluciones. Al hilo de lo que estaba diciendo, una de las cuestiones que me he planteado a la hora de, mientras estaba visionando la serie, es si yo sería como jurado, si a mí me llaman para un jurado popular, si yo sería capaz de acusar a una persona para que la condenaran a morir. Hay algún momento en la serie, algún capítulo, en el que, bueno, pues habla algún miembro del jurado y yo no tengo ni idea de leyes, no sé ni de las que me tocan más cercanas, que son las españolas, como para saber de las de Estados Unidos. pero hay algún momento que algún miembro de un jurado habla y una de las preguntas que les hace el juez, en este caso, que ellos tienen que rellenar por escrito, es si esa persona merece ir al corredor de la muerte para ser ejecutada. Yo me alegro de vivir en Europa, vamos a hablar en este caso, que tendremos nuestras virtudes y muchísimos defectos que hay que solucionar, pero me alegro de no tener que tomar una decisión de ese calado. Yo no creo si a mí algún día me toca formar parte de un juicio en el que tengo que tomar una decisión de esa envergadura, yo sería el típico que sale en las películas que no me veo capaz, no me veo capaz, no puedo, y no porque yo sea muy buena persona y porque no, porque seguramente mi conciencia o mi cobardía no me permite, no soy lo fuerte suficiente como para enfrentarme a tomar una decisión de esa envergadura. Solamente quería hacer esta reflexión. Y esto es todo lo que quería comentar sobre esta serie que no es que sea una serie maravillosa ni que y no es para todos los públicos, pero si te interesa la psicología criminal y eres un poco morboso, como es mi caso, pues es una serie que no está mal. Se llama Llama Killer, está en Netflix, son dos temporadas, nueve capítulos por temporada de una hora y cada capítulo habla de un criminal. eso es todo por mi parte, espero que todos estéis muy bien, que todos sigamos bien y nos vemos en breve. Un beso a todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!